hola a todos amigos cómo están cómo les va espero que estén bien bueno viendo aquí que roviro cita entre las efemérides de hoy 22 de mayo la ratificación de el tratado de coche bueno el tratado de coche ya se había firmado el 23 de abril de 1863 entre pedro josé rojas que actuaba en ese momento como secretario general del llamado jefe supremo civil y militar de la república que era nada más y nada menos que el general josé antonio páez y antonio guzmán blanco que también era general pero que en ese momento actuaba como secretario del presidente provisional de la federación el general juan crisóstomo falcón que se había hecho llamar también a la primera parte de la guerra presidente en campaña pero después asumió el título de presidente provisional de la federación al final ese texto que fue firmado el 23 de abril no fue aprobado por el alto mando del bando federal que era quien aparecía como ganador porque todas estas cosas imponía reconocer primero al jefe supremo de la república es decir a páez entonces el texto hubo que cambiarlo y este ser se volvió a se ratificó el 22 de mayo y al final pues país sale al exterior y la y falcón se convierte en presidente de la república sin ningún tipo de adversario ni de discusión bueno la anécdota interesante de este tratado es que él mismo se pactó en persona entre paz y falcón por supuesto eran de dos generaciones distintas para ejer un héroe de la independencia y falcón era una persona nacida mucho tiempo después y general en la guerra federal pero se pactó una reunión en pleno campo de carabobo fue el sitio escogido para este llevar adelante esa reunión y la anécdota sabrosa de todo esto bueno es que país y falcón se conocieron este además eran ambos maestros masones se reconocieron y se saludaron como tal la conversación fluyó muy muy tranquilamente amablemente y en el fondo falcón admiraba paz imagínense ustedes uno de los grandes héroes de la independencia y en un momento determinado en la conversación falcón le pide a paz que relate la batalla de carabobo porque ellos están en el pleno campo y entonces bueno paz se impira y empieza a contar todo y el libertador estaba ya en el cerro buena vista y mandó a tomar el flanco del enemigo y entramos por la pica de la mona y sucedió esto y sucedió aquello y le dice a su secretario entonces que era eduardo blanco el autor de venezuela heroica le dice emocionado escucha eduardo escucha que esta es la hilera narrada por el propio aquiles esa es la historia de cómo se gestó el tratado de coche con el cual se le puso fin a la cruenta y larga y desbastadora guerra federal un abrazo el cual se le puso fin a la cruenta y desbastadora guerra general el cual se le puso fin a la cruenta y desbastadora guerra general el cual se le puso fin a la cruenta y desbastadora guerra general el cual se le puso fin a la cruenta y desbastadora guerra general el cual se le puso fin a la cruenta y desbastadora guerra general el cual se le puso fin a la cruenta y desbastadora guerra general el cual se le puso fin a la cruenta y desbastadora guerra general Gracias por ver el video